El Partido Centro Democrático lo postula como candidato a la Alcaldía de Ocaña al municipio de Ocaña, es experta formalmente así. Muchas gracias. Agradeciendo a los que han apoyado su proyecto de camino a la Alcaldía de Ocaña, el periodista Mario Afonso Chávez, en compañía de familiares, líderes y amigos, postuló su nombre para servirle a Ocaña como su primer mandatario para el Partido Centro Democrático. Agradecerle a los líderes, a tantas personas que lo han manifestado a través de redes y mensajes en el apoyo a este proyecto, que comenzó hoy, ha comenzado hace mucho rato porque tengo bastante, digamos, experiencia a través de los medios de comunicación en la situación que afronta Ocaña, en la problemática que nos está quejando, y hoy estamos llamados, repito, a recuperar Ocaña, recuperar la institucionalidad, y lo más importante, ponerle corazón a este proyecto para que Ocaña realmente vuelva a tener esa confianza de la inversión de sus dineros, que los planes de gobierno lleguen a todas las comunidades, que es lo que realmente hoy la gente está pensando y está queriendo. Recuperar los valores y la cultura es también otro de los puntos bandera de quien por muchos años estuvo cerca de la comunidad a través de los medios de comunicación y ahora desea hacerlo desde la administración municipal. Una cultura ciudadana que debe salir desde la casa, porque para nosotros en este proyecto lo más importante es la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad. Una juventud con valores, una juventud que le puede apostar a la formación, creo, que puede desarrollar unas grandes actividades y aquí el llamado es a que todos nos unamos por Ocaña, principalmente no por el nombre de Mario Alfonso Chávez, sino por este proyecto que reivindica el sentir social que tenemos nuestros amigos y nuestros cotaraños. El candidato invitó a la comunidad a construir una Ocaña para todos, poniéndole corazón a cada proceso que inicia desde hoy en la campaña a la Alcaldía de la Ciudad.